Un saludo a todos nuestros amigos, suscriptores y personas que van a ver este video. El día de hoy vamos hacia Ponce, un lugar muy hermoso de Puerto Rico y estaremos ahí explorando por su ciudad y sus alrededores. Y pues quédate con nosotros para explorar juntos. Somos Vida Hiking porque nuestras aventuras son tus aventuras. Vámonos. Vida Hiking. La ciudad de Ponce es una ciudad muy hermosa que está localizada al sur de Puerto Rico. Es conocida como la Perla del Sur y es la segunda ciudad más grande de Puerto Rico. Con sus encantadores diseños arquitectónicos, invitan a muchos a visitarle. Cuando vengas a Puerto Rico, tienes que visitar Ponce. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.